Ey, ey, tres, seis, aquí, ey, ah, ah Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Hace tanto tiempo el cual no habíamos hablado Yo te he fichado porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte par de rounds Esta noche estoy puesto pa' darte par de rounds Dímelo mami, ¿qué ha pasado? Hace tanto tiempo el cual no habíamos hablado Yo te he fichado porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte par de rounds Esta noche estoy puesto pa' darte par de rounds Esta noche tu cuerpo es condenado Si quieres ser santa dame ese regalo Tú eres una demonia y te gusta lo malo 3x36, tamo activo, guajapon Los ojos más chinas que Corey y que Japón Más malo en el carro aunque me envuelva y causa un tafón Y el que se lamba mientras me lo lamba es de balas lo tapo Y te voy a buscar en un Mitsubishi Primera cita se vale ser bichi No soy maestro pero voy a darte teaching Sabemos par de poses pa' hacer un switch Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Le embarre sudor y saliva La peste de alcohol y el humo de sativa Quiere decir que la noche es atrevida Yo soy tu maldad y tú mi bandida Si mato la ley conmigo se va a huida Nos vamos a fuego como en despedida Total, nada más se vive una vida Aprendo un moto y viajamos enseguida Sabes que el 3x dueño de la liga Ninguno me llega con los vacilas Ella sí seguía, ey Dímelo, mami, ¿qué ha pasado Hace tanto tiempo que nos habíamos hablado? Yo te he pichao, porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte palе round Esta noche estoy puesto pa' darte pal'e round Dímelo, mami, ¿qué ha pasado Hace tanto tiempo than cual no habíamos hablado Yo te he pichao, porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte pal'e round Esta noche estoy puesto parada, yo soy este príncipe puento de hadas, también tengo un bicho de ocho pulgadas, sin aderezo temero la ensalada, yo te remojo si es que ella está mojada, este se llama empeño pa' meterte en peño, luego de él por vaso meterle otro leño, mami si quieres esta noche te enseño, como le mete a este puertorriqueño. Ese totito es iluminati, pero este bicho baby no es de gratis, yo voy a cantar hasta darte un macerati, salarle y cambiarlo por un Bugatti, en chula de lo que tengo poti, no eh s.X.X.X.d, ni llaquitack. Esta es la sustancia del triple equ, pra darte palo hasta sacarte confetti, este totito es iluminati, pero este bicho baby no es de gratis, yo voy a cantar hasta darte un macerati, salarle y cambiarlo por un Bugatti, en chula de lo que tengo poti, no eh s.X.X.k, ni llaquitack. Esta es la sustancia del triple equ, pra darte palo hasta sacarte confetti, en производidad 105, y la bajeccha de estas, entonces, estaита Hace tanto tiempo el cual no habíamos hablado Yo te he fichado porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte par de rounds Esta noche estoy puesto para darte par de rounds Dímelo mami que ha pasado Hace tanto tiempo el cual no habíamos hablado Yo te he fichado porque sé que te han dado Pero yo estoy puesto pa' darte par de rounds Esta noche estoy puesto para darte par de rounds Pa S-S-Sandal Ey Nelson La calidad de voz Doble C Ey yo dímelo Música for you Diaz Arts Pa